¡Suscríbete! seguramente mete el gol de campo ¿no? ¡No! ¡Es que se sienta de un lado por arriba! ¡Este pinche amador que quiere! ¡Anda muy rebelde! ¡Mames! ¡Ese pendejo! ¡Es todo idiota! ¿Por qué se puso en el azul el pinche... ¡El exilador! ¿Qué es cierto? ¿Qué pedo? Pues yo porque el otro puño se puso ahí bueno es que se puso ahí voy a voy a ganar broteando entonces no no a la vez está cabrón la saco ese pendejo no mames pero está cabrón oye la acabo de salvar bueno se regresó aquí el ojo está esto hoy aquí en la verga para la apuesta se va a anular No somos los 4 ¿Vale? ¿Vale? ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡No! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Ahí vamos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ah Güey! ¡Ja ja ja! ¡Los vamos a meter la verga! ¡Qué nomás! ¡Ah! ¡Ese güey nomás! ¡Donde chino mi canasta güey! ¡Pinche vata! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡La verga! ¡Meta esto! ¡Oh! ¡Saltan! ¡Qué pedo! Pues es que la bola... La bola sale para allá ¡Puñon! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Vale! 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 ¡No le pegue el carro! ¡No! ¡Alio! ¡Alio! ¡Tírate! ¡Vale! 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 ¡Nos traen bien pendejos! ¡Madrid! ¡Qué pedo! ¡No ni yo! ¡No! ¡Pinche team malo! ¡Ariba! ¡La rebote! ¡Ohh! ¡La verga! ¡Ojo! ¡Pero! ¡Vale! ¡Ay! ¡No mames! ¡No! ¡Uy! ¡No mames! Si sí güey. ¡No nvales! ¡NOOOO! ¿Cómo pipoot! Mira y otra vez, le quito la canasta al otro güey Ah, sí, sí fue el mismo V3erga H5LV Es furtherraduate Digamos que se convoc의kriter 이 맛 Por los laditos que 할�án A la verga, con ese güey ¿Dónde está el palante? ¡Hola, man! ¡Ahí va! ¡No! ¡No mames! ¿Es en serio que quedé en el aro? Me dio buen y se la limpió. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Mierda, güey! ¡Órale, güey! ¡Vamos, muchachos! ¡Se te cojo ahí y huele! ¡Ahí está Delta! ¡No, vamos! ¡No me lo he visto! ¡Ahí está Zelda! ¡No, güey! ¡Vámonos! ¡No va a ser difícil este! ¡Sí, güey! ¡Mierda, te cuento! ¡Estamos a ver! ¡Un poco de beso! ¡No es la pista! ¡Ahora! ¡Mañana ya revelan el bar, Fide! ¡Eeeeh! ¡Ah, qué mamada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me llevan las tres! ¡Sí, me llevan las tres! ¡Sí! ¡Sí, me llevan las tres! ¡No, esa fue una cagado tototota, güey! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Eres una verga, negro! ¡No, bárbara! Oh, f**k. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me explotó, güey, what the f**k. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. No, güey. Qué minches entradona te puse. Sí, güey. Sí, güey, no mames. ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! Qué chingada madre. ¿Qué pasa, Tim? Uy, ahí va, papá. ¡Ugh! F**k, no alcanzo. Te reversa, te reversa, te reversa, te reversa. Ahí está, güey. Buen perro, güey. Perro, eh. ¡Anote, anote, anote! ¡Uh! ¡No! ¡No! No. No, estás de pura rienda, güey. Jajajaja. ¡Espuntito! ¡Ale! Ese sí estuvo medio difícil, carna. He llegado. Nadie me he perdido yo, güey. Está difícil, ¿no? Sí, está más complicado. Güey, dile aquel puñetos, que no se salga la verga. Pues como pa' quiquear las puños Pero, ¿saben qué? Denle pa' atrás, güey A ver, la vuelvo a armar Pa' que el cara de verga se... No te metas a nuestro equipo, puños Nos sacamos a la verga Ahí va Ponle pelos Paga, ganaste No No, hasta que estén en los cuatro, rosa, sí, no ¿Qué onda, KSQT2? ¿Qué pedo, carralito? ¿Trijolero, qué pedo? En cero, sí, buena madre Azul Ahí va, güey Esto ya empezó Yo quiero estar con el vato que se han oto Ustedes son muy malos, amigos ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Un segundo, güey, un segundo, güey ¡Ay, no mames! ¡No mames! Juan Turbo, güey, Juan Turbo Sí, pues se vio pro, güey El próximo mes irá a Monterreal a un hotel Este, hay un Best Western, carnal, por allá, güey Yo lo puedo aceptar así, ¿qué pedo? ¿Así? ¿Cómo no? ¡Ay, no mames! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? Otra vez este, güey ¿Qué? Mira ¿Pero cómo le haces con el traseo? Yo no puedo Doble A y Turbo El B, güey Doble A y Turbo ¿Qué pedo con ese, güey? Con el que brincas? Con el que brincas, doble brinco y Turbo ¡Oh, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, vuelve a lo hacer así otras diez veces, güey ¿Qué pedo con el traseo? Buena, güey ¿Está todo buena? Ok, voy a tratar, voy a tratar ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No puedo saltar de ti, güey! ¡Bien, grado! Pero eso es... Es por tu peso, güey Probablemente, güey No, 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 no Buena, 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 buena. Vamos con palo, tío. Por la taquera, Tumtum dice. ¿Dónde clickeé, güey? Yo, güey. Como te gusta el palo en medio de las villas. Ahí está, cayó. Cuando me perdí, ya no hizo la misma mamada de ese güey. Ya le tapamos. Oh, mierda. Buena, tuchita. ¡No, saca, saca! ¡No! Está muy abajo de ella, no la podía ver, güey. Nada de gritar los perros. Qué raro de p***. Mira, a él no le pegue. Verga, hijo de conmigo. Verga, pero ¿cómo salta tan alto, güey? Qué pala, verga. Está cabrón, eh. No mames. No, 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 no. No, no, no. Perdón. A la verga, no se ve. Acaba de salvarle ni cuentas de Dios, cabrón. Verga, güey. Cuidado, confidado. No estamos dando vueltas de aquí, güey. Puta madre, güey. Está dentro, está dentro. Sáquenla, siguenla. ¡No! ¡Oh, qué fue lo de Eva, güey! 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 ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Miren! ¡Ahí sí, ahí sí! No pueden decir nada. Sí, igual chingos. Sí, fue muy monado. ¡Ah, me la gano! No. Pues de poder sí podemos decir. Bueno, pinche, se la va a culera, pero bueno. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Buena! Se rebotó de su plano. Es que está cabrón. Es pepeo. Dale, cohesita. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. ¡Buena! ¡Dame! ¡Ya, la metí! ¡No! ¡Ah, la salvó! ¡No, mames! ¡Pues el baño estaba volando en el aire, güey! ¡Pues el baño estaba volando en el aire, güey! ¡Se pasó de lanza ese cabrón, güey! Ok. ¡No! ¡Uy! Este casi fue alguien de nosotros. No sé quién fue. ¡Puyo, fui yo! ¡Mete! Típico, Elta. ¡No, mames! No, 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 no! ¡No! ¡Rebota, pinche bola de mierda! ¡No! ¡Vamos a empatear! ¡Vamos a empatear! al otro lado pendejo wey andando wey ay no dame ay wey este wey tiene una pinche suerte mira wey no se me va bueno la metimos nosotros si alguien de nosotros le dio aire para vamos a echarle la culpa al tuntún uy como eres un patater tan alto chingado no dame bye wey otra vez ese pendejo ya chinga tu madre wey mira si no fue ese wey fue el delta no 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 ay yo me diga mierda fuiste tu no no si es no fui yo la puta verga no mames no mames nunca le hace wey pero porque sale luego luego hacia arriba wey si wey ahhh osea puede con el carro puedes planear tantito pues si lo puedes hacer hacia arriba hacia abajo ahhh gafis madafaka así mero ok no tienes que saltar en cuanto empiece wey bueno un poquito agarrar como que vuelo ya no pero si puedes planear wey osea lo paras y ya wey y ya wey todo este perro wey no mames no tum tum no mames vale verga wey es que vergiza eh cabrona wey ah wey otro ya i es que jugji si va sacala sacala buena buena delta verga delta tranquilo wey es que aquí necesitamos un carro negro wey jajaja 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 jaja fiedo q uy jajaja jaja jajaja Un perro negro con llantas Jordan, no mames, papá, te los hace cagar a ti. ¿Lista? Verde, güey. Ay, está pura verga, güey. El número de la suerte es... 2-7, vale mal. Hombre, güey. Yo nomás quiero decir que yo gané en la pasada, entonces quiere decir que el problema está en estos tres. Ni pedo. No, güey, esos dos vatos, entre ellos dos metieron todos los goles, güey. Racistón. Bueno, hasta aquí llegamos, entonces.